Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando Paso noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando Paso noches imposibles Soñando te ver Ven, ven, ven Ven a negar mi vida Ven, ven Soy, la noche es imposible Sin suerte Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito, mía, mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida, mi vida, cuando Son las noches imposibles Soñándote Ven, ven Mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven Ven, 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 ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no lo puedo피 Solo ya no lo puedo más Es tu ausencia la razón No es porque te necesito, mía, mi amor Dejé alegrar mi vida No es porque te necesito, mía, mi amor